Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de su canal OnlyFood y bueno, trago este video rápido, voy a subirlo lo más antes posible pero bueno, la verdad es que la selección de Italia se ha coronado en la Eurocopa tras un difícil arranque en la selección italiana que muchos decían que no merecía llegar a esta final por la forma en la que eliminó a España y bueno, al final sabemos que en el fútbol las formas no importan sino el resultado empezaría en ventaja Inglaterra, sin embargo unos fallos de Rashford y Sancho los dos ahora ya son jugadores del Manchester United y bueno, posteriormente ganaría después de fallar también Jorginho ganaría Italia en penaltis tras la falla del siguiente tirador y la anotación de Italia y bueno, espero les haya gustado el video, no olvides suscribirte y dejar un buen like nos vemos en el próximo video y espero estés bien, feliz domingo si eres nuevo, ya lo dije pero lo vuelvo a decir, suscríbete y bye